Mirá, la verdad es que un rematazo de hoy, casi 1200 cabezas encerradas con un conjunto de novillitos que suena muy bueno. Hoy con valores te diré de máxima muy parejo para todas las categorías de gordo. Tanto novillitos hasta 350, hasta 400 y hasta 450 kilos se vende de máximo 540 pesos. La mínima anduvo entre 500, 520 y 500 pesos con un novillito arriba de los 420, 430. La ternera entre 500 pesos y 550 pesos, el máximo para la ternera livianita. Y alguna vaquillona un poquito más pesada, te diré ganó entre 430 y 440, alguna vaquillona gorda de pasto de 350 a 360. Hasta 530 pesos, alguna vaquillona de field law de 360, muy buena. La vaca y los toros, entre 350 y 400 pesos la vaca buena. Y la vaca un poquito inferior, entre 300 y 350 pesos. Hoy la conserva anduvo entre los 250 y 300 y alguna vaca de invernada buena, con valores entre los 300 y 350 pesos aproximadamente. Toros, muy firme los toros, entre 300 y 480 pesos de máxima. Y la invernada hoy entre 450, algún tanero criollito liviano bueno, hasta 600 pesos. Macho y hembra hasta 150 kilos, y entre 150 y 200, entre los 500 y 580 pesos. Novillitos y vaquillonas alrededor de los 450 a 530 pesos aproximadamente. Y la incubación de la universidad. corrige la más ayuda para el perfecto. Y la circunstancia desde 120 p su'rendar. Y la campaña yabé. Y la posibilidad. Y la Аfire. Y la confianza de la野очь.